¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Usted va! Con Boca campeón, todo va mejor. Esto es, de Boca desde la cuna, el programa de la agrupación azul y oro del club atlético Borja Juniors, campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Pero, hoy no estoy humilde. ¿Qué pasó en los últimos 26 meses con Boca? Por ese equipo en crisis, destruido. y mirá ganó nada más que cuatro títulos ¿qué va a hacer? y la Superliga 19-20 y dale y la Copa Diego Armando Baradona y de Boca y la Copa Argentina 20-21 y de Boca y la Copa de la Liga 20-22 de la OCA yo no quiero decir en el ETA como le gustaría a Diego Maradona pero él me obliga a decirlo y hoy junto con Gustavo Morato tenemos un programa ¿por qué? porque hoy los protagonistas de nuestras entrevistas van a ser nuestras compañeras y compañeros de la agrupación Azul y Oro que ayer pudieron estar gozando del triunfo Ceneise en el estadio Kempes de Córdoba donde Boca ganó 3-0 sobre Tigre hola Gustavo Morato ¿cómo te va? muy bien me va muy bien estoy muy preocupado por la crisis que hay en Boca por el tema parece que ya definitivamente a Bataglia lo echan que no hay reemplazantes están buscando técnicos estamos muy preocupados hay una pelea enorme entre el consejo del fútbol y Bataglia entre Bataglia y los jugadores esto nos lleva a la ruina así como vamos estamos difíciles yo lo que no puedo creer es que los periodistas que lo decían que eran un desastre ayer decían que éramos un equipo importante que teníamos individualidades geniales que los cuatro de fondo estaban para seleccionados que los tres de arriba estaban para seleccionados que estaban bien dirigidos que el equipo estaba bien dirigido es una cosa increíble sin embargo algunos de los que estuvieron ayer en el estadio me contaron que a Viñolo lo saludaron cariñosamente me decían recordándole a su familia ese tipo de cosas y de donde viene y parece que el que no se la llevó gratis tampoco fue Juan Pablo Varsky yo a Varsky hace años le vengo tuiteando Varsky acete de River porque Varsky dice que es de Boca eso es dramático porque por ejemplo alguno dice bueno soy de qué sé yo de Albois como dice Viñolo de San Lorenzo otro que es de Boca pero Varsky dice que es de Boca eso es dramático por eso yo le digo Varsky acete de River y podés hablar libremente de Boca pero no me da bola bueno ¿por quién empezamos? por todos empezamos hola Gilde Liana así veo porque este programa lo estamos haciendo por vía virtual contanos qué sé yo lo que se te ocurra del viaje a Córdoba y después nosotros empezamos a preguntar pero primero lo que se te ocurra lo que tengas ganas lo que sentiste hola qué tal buenas noches Héctor Gustavo compañeros y la verdad que feliz es poco o sea es difícil poner en palabras todo lo que se vivió ayer en Córdoba desde la ida desde programar el viaje con los chicos compartir otro campeonato y este campeonato tuvo un gustito diferente asimilable al que habíamos ganado a River en la última fecha por todas estas justamente estas críticas la crisis que terminó desembocando en un torneo más para el club así que feliz feliz es poco con la voz un poco media tomada de tanto gritar cantar saltar fue una fiesta lo que se vivió ayer en el campus la verdad que increíble increíble muy muy alobita sí no fue impresionante y lo bueno es que fue bastante organizado yo tenía un poco de miedo en los ingresos pero dentro de todo estuvo bastante organizado con lo del DNI se entró algunos inconvenientes pero después la gente estaba bastante predispuesta a solucionar con los DNIs y todo así que que bien se vivió una fiesta dentro de todo en paz 72 nada más que 72 estrellas tenemos ¿saben por qué tenemos 72? porque entre la y la liga de fútbol nos están currando no sé si queda claro nos están robando no sé si queda claro ¿por qué? porque tenemos solo tres finales pendientes solo tres finales pendientes alguna de la fin y resolución porque ¿qué vamos a hacer? ganamos los dos campeonatos bueno decídanlo esa no dice Román la estrella ya está porque si ganaste los dos campeonatos podemos jugar contra el que descendió contra el que salió último contra la tía del presidente de la AFA o contra la resuelta no los roben más a los otros los hacen jugar contra deportivo Claypole del Sur basta de darle alguna medallita de esas que suele robar el gallinero nosotros ganamos y tenemos pendientes tres finales más tres finales más no para empezar para terminar no me hagan enojar quiero 75 80 100 150 estrellas boca es infinito contanos cómo lo viviste vos Jessica Corbela alias Jessy yo te sigo a mí me sorprenden los nombres completos porque soy hijo de Instagram o de Twitter y ahí aparecen otros nombres por ejemplo para mí Gilda Gilda vos sos Jessy y así sucesivamente ¿cómo lo viviste? contanos vos buenas noches hola qué tal a todos bueno sí fue una fiesta la verdad yo lo viví cerquita de Gilda festejamos cada gol en la tribuna y sí la verdad sería una fiesta por momentos tuve miedo de que se nos vaya el partido con los avances de Tigre pero bueno en el segundo gol ya se descontroló toda la tribuna fue fue magnífico y bueno y con toda la gente de la agrupación también estuvimos compartiendo ahí la tribuna con Juanma que también está acá soñó así que bueno algo inolvidable la vuelta llegamos hoy tempranito pero bueno muy cansador también el viaje no hay cansancio cuando es para ver la boca la alegría supera el cansancio te lo digo yo que soy un joven que me pasé como 7 o 8 horas para ir a la cancha de la luz y como no sabía qué hacer la semana siguiente me agarré COVID y no pude ir a Córdoba pero bueno son cosas que pasan el placer el placer es igual en la cancha se vive distinto uno se abraza con quien sea con el que fue con el que no fue con el que conoce con el que no conoce y vive toda la intensidad del partido acá yo decidí verlo solo y me quedé afónico gritando como como un hincha de boca y lo viví más tranquilo eso sí porque en ningún momento pensé que la victoria corría riesgos creo que Boca está jugando cada vez mejor está levantando claramente creo que además no se hace justicia con algunas cosas de Boca un equipo que no hace partidos tiene un gol en contra parece que defenderse y tener una buena defensa y un buen arquero no tiene ningún valor me parece que está creciendo los jugadores individualmente ayer vimos un muy buen víncula que había hecho desde que comenzó abajo muy arriba a tendencia a bajar y volvió a subir esperá 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 que se está yendo el análisis del partido esperá un poquito que primero quiero que por ejemplo el chelo me cuente yo porque prefiero que hable a las mujeres vos sabés que soy fanático de las mujeres me veo al chelo Lúñez lo veo a Juan Manuel Montero que hablemos hombres ya sé lo que me ha dicho aclaremos a favor de Juan Manuel Montero que no tiene nada que ver con Montero el tesorero a favor no, no, no no debe nada el otro debe pero este no claro chelo ¿cómo lo viste? ¿cómo lo viviste? eso es lo que quiero decir chelo 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 aunque no aparezca en el programa seguido es uno de los nombrados pero también clientes porque no hay consulado consulada grupo de mujeres ceneis del exterior etcétera etcétera que no nombre al chelo y además lo mencione con un gran afecto y con un reconocimiento un gran laburo cosa que te lo digo ahora que estás en el programa pero que los que escuchan el programa saben que es constante desde hace casi como dos años bueno ¿cómo andan? buenas noches gracias por tus palabras Héctor la verdad que ayer fue algo hermoso tuvimos la suerte de ir con con varias personas de distintos consulados los consulados de Boca Junior lo bueno también que 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 en la platea nos hemos cruzado con gente de afuera que vieron la bandera del consulado de Boca Junior y y nos preguntaron así que fuimos hicimos hicimos captación de nuevos socios así que tomamos nota y vamos a ir sumando cada vez gente gente nueva a a Boca Mundial así que la verdad que este muy contento muy feliz viendo viendo Boca eh pero bien o sea eh en las distintas líneas lo que sí me da un poco de miedo que esto de ir probando distintas canchas eh soporten la capacidad y la infraestructura de cada cancha porque ayer era increíble filmamos filmamos arriba de de lo que era la popular había como siete siete caños a lo largo que se movían de una manera que que la verdad que metía miedo entonces este uno saltando en distintos en distintos lados eh la verdad que no solamente la bombonera pasa pasa en todas las canchas y la verdad que eso es lo que tiene Boca que la gente este suma grita festeja y la verdad que que contagia y increíble lo vi de ayer así que buenísimo Juan Manuel ¿dónde está? la bombonera late seis centímetros eso es lo que tiene permanentemente esta medida tiene lugares obviamente donde se la controla y para tranquilidad los hinchas de Boca tiene doce pilares y el coeficiente de seguridad es exactamente el doble del que se usa en los estadios modernos por eso late late por eso pero parece que late en todos lados parece que lo que le hacen latir son los hinchas de Boca Juan Manuel ¿dónde estás? Hola ¿qué tal? ¿cómo andan los dos? ¿se está escuchando bien? quiero saber eso primero perfecto perfecto bueno bueno un gran afecto para Héctor para Gustavo con los chicos la verdad que siempre la mejor tenemos la oportunidad de viajar y de vivir esos momentos con los compañeros de la agrupación esta vez me tocó vivirlo en la popular con Jessica con Shilda con otros compañeros con los cuales viajamos con los cuales como decimos siempre disfrutamos y me sumo a lo que estaban comentando recién el hecho de que donde vamos nos hacemos sentir donde vamos hacemos temblar eso es Boca eso es la gente eso es lo que lo que nos motiva obviamente en esta oportunidad a mí me tocó compartir el viaje con mi hijo mayor nosotros este verano justamente estuvimos vacacionando en Córdoba y hablábamos de la diferencia de lo que es unas vacaciones a ir a ver un partido cruzarte con todo lo que es la familia genéice para decirlo de alguna manera y como también estaba diciendo antes es muy lindo viajar con los compañeros de la agrupación y compartirlo con ellos y disfrutarlo así que bueno eso eso fue algo muy muy lindo todos los comentarios sobre la organización sobre el tema de visitantes y locales y eso parece que anduvo bien que no hubo ningún inconveniente o por lo menos ningún inconveniente serio mira la realidad es que a mí tuve la suerte de no tener ningún inconveniente ni yo ni mi hijo ni los compañeros con los que viajamos hemos visto algunas situaciones que la gente se quejaba que no les pasaba en el DNI yo calculo que también el hecho de un espectáculo deportivo de esta magnitud y la decisión que toma la organización de hacer entrar a la gente no con una entrada ni con un camión sino solamente con el DNI hace que sea también un poco difícil porque obviamente hay mucha gente que quiere ver a Boca y no tiene la posibilidad de poderse acreditar y va a ver digamos que puede pasar en la puerta y eso dificulta también a a pescar van a pescar igual que aclaro que en el partido contra Racing en la cancha de Lanús el primer control me aterró porque puse el DNI y decía me lo mostró no válido el rojo fondo rojo letra blanca me dijo hable con los de Boca que están acá había gente de socios me dijeron pasa fui al segundo control y en el segundo control estaba perfecto o sea no sé qué pasó entre el primero y el segundo control que abría 50 metros pero evidentemente no era a mí a mí lo que me pasó en Lanús es que llegamos temprano como siempre hablamos con los compañeros que sabemos que viaja que van a presenciar el partido y les deben a llegar temprano para poder evitar cualquier tipo de inconveniente y sin embargo bueno fui testigo como para decirlo de alguna manera del accionar de seguridad de gente que se amontonaba y se caía y bueno son momentos donde se pone un poco tensa la cosa la gente quiere entrar de golpe los controles como te dije creo yo que estuvo muy errado el tema del DNI y bueno lo que fue el ingreso fue un poquito difícil y después en los molinetes no había un control muy exhaustivo por la cantidad de gente obviamente que lleva boca y la expectativa que genera y eso también dificulta mucho que sea todo muy organizado ahora nos quedamos con el 70% de la recaudación por haber ganado porque el acuerdo era 70-30 en la cancha 70 para lo que gana y 30 para que pierde lo recaudado y que además decirle a Montero Carlos que del 70% podría ser una repartición de los socios aunque sean los que fueron escucha voy a hacerles una pregunta primero a Gilda después a Jessica y después a los dos Gilda quien fue el mejor jugador para vos del partido ahora si nos metemos en el partido quien fue para vos el mejor jugador del partido ayer las chicas primero Gilda primero ok a mi me gustó mucho como jugó Paul Fernández y Advíncula también me parece que tuvo un partido interesante para mi fueron los mejores y bueno después los golazos el golazo que metió Frank no y hoy lo vi no nada asombrada casi que borra todo lo demás Jessica bueno para mi de Advíncula también coincido con Gilda igual de lo poco que pudimos ver en el partido porque si bien estábamos cómodos en la tribuna había mucha gente y teníamos que esquivar cabezas pude ver la repetición de los goles y el golazo de Abra terrible Chelo quien te pareció a vos el mejor jugador mira a mi no no destaco un jugador sino que me parece que que jugaron claramente en equipo porque digamos muchas veces cuando uno espera el equipo aparecen las individualidades individualidades pero en este caposo me parece que hubo que el equipo en general porque cuando se necesitó la defensa estuvo tanto Fabra como Advíncula cuando tuvo que aparecer Paul con Varela lo hicieron en la delantera cuando se necesitó a Villa hizo un par de jugadas y bueno la verdad que no tuvo mucho trabajo en esta ocasión Rossi pero cuando se necesita siempre estuvo para mí fue fue un generalizado no te puedo decir un nombre Juan Manuel bueno a mí me gustó mucho coincido con los chicos me gustó mucho además de lo que dice el chelo del equipo creo que sacó chapa de campeón pasó un momento difícil y lo supo superar con esas magias de esos jugadores distintos que tenemos pero me gustó muchísimo para agregar a lo que ya venían diciendo los chicos me gustó muchísimo Izquierdos me pareció que estuvo muy firme y que en los momentos que tenía que ir al piso como nos gustan los hinchas de boca iba al piso también obviamente muy buen muy buen partido de Paul en la defensa y buenos cambios de frente me parece anduvo muy bien el equipo y me puso muy contento también que los que entraron entraron bien que hizo un gol Luis Vázquez que eso me pone contento y bueno en definitiva eso fue lo que en mi humilde opinión vi ayer yo creo que boca está armando realmente ahora un equipo y cada vez se nota más para los idiotas que creen que batalla ganó 18 títulos en boca y que todos los 40 partidos estuvo viendo si llovía y creyendo que estaba jugando espectacular y todas las idioteses que dijeron algunas cosas ayer me dieron sumo placer por ejemplo que un jugador que para mí es extraordinario extraordinario de los mejores del fútbol que se llama Fran Fabra que hasta los 16 años como dijo él ayer yo ya lo había leído eso algunas veces jugó obviamente de enganche con ese talento y esa capacidad para llevar la pilota y gambetear puede jugar perfectamente de enganche y dijo una cosa que habla de su humildad cuando le dijeron que a veces hay problemas de atención él dijo y bueno porque estoy aprendiendo a jugar de lateral izquierdo yo creo que Fran Fabra es un jugador excepcional y para los idiotas además y los termos les digo que Fran Fabra dos veces por semana tiene sesiones con la psicóloga y la psiconeuróloga de Boca y que todo este año ha trabajado el tema de atención porque todos tienen genios todos son trabajadores todos tienen una riva que les cuenta cómo fue el partido y todos tienen una tablet en Boca no tienen una tablet tiene una qué sé yo qué podría ser y podría ser una tabla de planchar realmente la falta de respeto por Boca de los periodistas me da asco y no no sé si no llego al grado superior del asco que es el vómito realmente son unos sinvergüenzas bien sobrados que lo único que pueden hacer es trabajar para Walt Disney y cobrar del delincuente Angelisi otra cosa no les veo como posibilidad de ejercicio de una profesión digna creo que además Boca ha mejorado fuertemente con la presencia de Alan Varela que ha mejorado en defensa yo fui uno de los que dije que a Alan Varela le faltaba mejorar en defensa pero que tiene una ventaja no común en un volante central que es poner pases claros a los delanteros a la manera le pega con mucha precisión a la pelota y puede poner un pase de 30 a 40 metros a un delantero sin problema y creo que eso da un crecimiento el otro es una incorporación que me parece buenísima que es la de Romerito Romerito estuvo muchos meses sin jugar entrenándose por su cuenta no ha tenido una buena pretemporada por esas razones es un jugador de primer nivel un jugador que ha jugado sobre la banda derecha ha jugado de enganche ha jugado sobre la banda izquierda con una actitud de lo que diga el técnico lo banco y lo hago que me parece sumamente valiosa y después me parece que hay un jugador que no quiero entrar en su vida privada porque realmente la repudio soy un enemigo de su vida privada pero que futbolísticamente está jugando excelente que es Sebastián Villa sin duda está jugando excelente Sebastián Villa y para los que dicen que los técnicos que trabajan mucho y bien defienden en zona y no haciendo hombre a hombre quiero aclarar cabezazo afuera de Marcos Rojo Tigre marcando en zona cabezazo afuera en otro córner de Cali izquierdo marcando en zona gol de Marcos Rojo marcando en zona hay tres jugadores adelante de Marcos Rojo Marcos Rojo viene corriendo el que está adelante de lo que va a ser su posición baja cuando la pelota pasa o sea que su timing fue horrible y Marcos Rojo cabezazo de frente el arquero se sorprende y sin duda puso mal las manos y el cuerpo y fue adentro gol de Vázquez un centro perfecto de vuelta de Villa marcando en zona anticipa y cabecea en el área chica delante del arquero muchachos no es marcar en zona porque la modernidad dice marcar en zona es marcar bien y algunos jugadores que cabecean muy bien y se elevan muy bien les recomiendo marcarlos no solo hombre a hombre sino con alguno libre te decía que me parece interesante ya que estás rescatando jugadores yo voy a rescatar a un jugador que no se lo nombró mucho ayer porque no hizo goles digamos el gol que hizo ya nuló que es el Pipa Benedetto el gol que hace Pipa Benedetto que le cobran offside por la uña parece que tenía una uña con el hombro nunca había hecho un gol de hombro yo pensé que era la uña me encantó ver el hombro me parece que eso del lugar es escandaloso que habría que modificarlo verlo de nuevo porque la verdad que es una es una pasada lo que pasa es que parece que reglamentariamente el hombro o sea lo que no sea mano que no vale obviamente ahora hombro me parece una sofisticación yo creo que con cabeza y pies estamos yo creo que el cuerpo porque si no se desvirtúa el juego y se desvirtúa la regla que dice la misma línea hay una regla que dice que estando en la misma línea no es offside con lo cual sería milimétrico una uña tiene la uña adelantada entonces no va pero digo sabés que yo sigo pensando que no sé cuál es la precisión del soft que tiene el VAR yo también o sea de qué distancia estamos hablando porque eso se sabe que no se cuente es otra cosa pero sin duda se sabe cuál es la medición del VAR en cuanto a al trazado de las líneas yo más allá del VAR yo soy uno de los viejos que estuve una lucha infructuosa como que la mayoría de las luchas en mi vida la he perdido lo del VAR digo ya está funciona y se va a jugar con VAR para mí es otro juego una cosa que ha cambiado el juego pero no importa lo que digo es la definición que hace Benedetto es una maravilla de gran jugador y la pelota que después le baja Romero una pelota de espalda que le baja Romero que Romero le pega por arriba al travesaño él tiene cosas de gran gran jugador o sea que Boca tiene un centrofobal que es un gran jugador y entra un chico que entre paréntesis la mamá de él juega al fútbol me interesa ser ¿no? la mamá de Vázquez comentó ayer que jugaba al fútbol de centrofobal también juega al centrofobal lo vi por la tele juega de nueve juega adelante este Boca tiene un chico que entra y hace goles y tiene un jugador de nueve que es un crack entonces uno se plantee y dice bueno Boca tiene que buscar refuerzos ¿de quién? ¿a dónde? ¿de qué? en el equipo de Tigre jugaban cuatro jugadores de Boca jugaba Leque Fernández todos los jugadores de Boca que jugaban en Tigre y que son muy buenos jugadores por primera vez estamos en presencia de esta de esta conducción que le ha dado aire a todos a todos los chicos Varela el nueve bueno distintos jugadores que tuvimos que dar a otros equipos porque no tenían lugar en Boca además para el campeonato había que reconocer a los pibes que bancaron como el caso de Pola Aranda que cuando jugó bancó de Sández que cuando jugó bancó de Molina Molina me gustó muchísimo en muchos tramos de algunos partidos me pareció muy interesante Molina Molina es un jugador que si cobrara mayor dinámica es un jugador excelente tiene una pegada y una precisión y tiene un pase en profundidad y una ida a buscarla que yo creo que Molina es un proyecto de excelente jugador mi otro preferido que lo vengo diciendo hace años es el X Fernández yo creo que el X Fernández si también toma más dinámica ayer dijo Benedetto una cosa que me impresionó y que yo muchas veces me resisto a creer pero planteó la diferencia entre el entrenamiento europeo y el local dijo ayer Benedetto que el entrenamiento europeo porque le planteaban esto de que no tuvo pretemporada que jugó al final poco al final cuando se fue en Marsella después empezó bien el Elchi después jugó menos él planteó que el nivel de entrenamiento de toda la semana en Europa es muy mucho más intenso que el que se hace acá eso me preocupa porque yo creo que algunos jugadores de Boca necesitarían mayor intensidad porque técnicamente son realmente realmente buenos sí a mí lo que se me ocurre es que tomando en conjunto digo Boca empieza a dilucidar un camino me parece que Boca tiene un equipo un equipo que se fue consolidando y el técnico tiene que ver en esto también no se olviden que el técnico era el técnico de la reserva de estos chicos de muchos de estos chicos Batalla fue el técnico de todos estos chicos y fue el que promovió de alguna manera a todos estos chicos con lo cual digo esta mezcla esta conjunción entre tipos consagrados como Marcos Rojo que levantó su nivel y el otro que levantó su nivel digámoslo que ayer para mí a mí me gustó mucho Paul Fernández en el primer tiempo al que yo venía no digo masacrando pero criticando en la radio sucesivos partidos esa clíncula ayer jugó un gran partido digámoslo es justo reconocerlo yo no entendía bien porque habían traído al vínculo y hay partidos que está levantando de menor a mayor yéndose con criterio al ataque defendiendo muy bien ayer por todos ayer defendió mejor que lo que fue al ataque yo creo que el vínculo puede ser mejor todavía cuando se anime a ir al ataque en serio cortó dos pelotas ayer muy muy interesante vamos a una pausa y seguimos vamos a una pausa volve a escuchar las entrevistas de la rebelde en nuestro nuevo canal de youtube como buscanos en youtube como radio rebelde AM 740 te suscribís y ayudas a que la rebelde siga creciendo radio rebelde AM 740 ahora en youtube y arriba quemando el sol Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana los sábados a la mañana de 10 a 12 sigue y arriba quemando el sol y arriba quemando el sol en el laberinto manías música y propuestas siempre por arriba el programa de la familia calcaño el padre Alfredo y el hijo pensadores nacionales y populares en el laberinto con la coordinación de Néstor Picone produce Federico García Olalla ordena el aire Elisabetta Machado de lunes a viernes a las 11 horas los calcaño juntos en el laberinto de Zurda la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario con la conducción de Luciana Revas Luciana Perlo Pereira y Federico Flumini de Zurda de Zurda todos los viernes de 17 a 18 por Radio Rebelde AM740 El amor el amor es más fuerte el amor es más fuerte porque no todo se compra y no todo se vende hay otro camino pero el amor es más fuerte todos los sábados de 15 a 16 pero el amor es más fuerte por la rebelde Radio Rebelde El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro La radio de todos Radio Rebelde La radio de todos Le va a pegar Villa viene del centro segundo palo rojo señoras y señores gol 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 le gusta Fabra le gustó el arco le gustó el arco Fabra gol 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 golpe de cabeza quedó para Ramírez Ramírez está para atrás la tiene Romero gol agregarse a Romero también para respaldar ese ataque Boca tiene el segundo el barco Fabra ahí va Villa tira al centro vas que gol 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 treza campeón tres goles cantados por Viñolo para los de River que lo miran por TV me dijeron a mí yo no entiendo eso parece que se armó quilombo en el gallinero no sé qué pasó lo que digo que el partido se acabó con el gol de Fabra digamos que hasta el gol de Fabra ellos habían tenido ahí un rato un par de jugadas y la verdad la verdad yo no digo respeto a Tigre me encanta que haya llegado a la final Tigre es un equipo que se lo merece que han venido desarrollando todo un muy buen además le ganó a la gallina en la cancha de río le ganó a la gallina en la cancha de río el fundamental Videla todo eso el fundamental Videla todo eso es cierto pero había una diferencia de jerarquía se notaba una diferencia de jerarquía después del segundo gol de Fabra uno decía se acabó el partido se acabó el partido las individualidades de Boca Boca tiene un equipo muy importante que no creo que haya otro plantel en el fútbol argentino que tenga como Boca después salió Gorocito el Pipo diciendo los cuatro del fondo son cuatro de selección de hecho dos de ellos son de selección los otros dos uno fue de selección todos los tipos que tienen experiencia que han jugado a la selección el Proto Salvio el propio Pipa digamos un equipo muy importante muy importante el equipo de Boca totalmente además creo que la vuelta del Calizquier 2 da jefatura y yo a veces no me doy cuenta en la cancha pero viéndolo por televisión cada vez que lo enfocan está dando directiva está ordenando la defensa inclusive se va a hablar con algunos volantes o inclusive con delantero para es evidente que tiene una jefatura natural más que importante el Cali pero ahora viene la parte más divertida para nosotros porque porque tiene que ver con decir lo que pensás entonces vamos a seguir con el orden que por la pantalla Gildita nos va a contar cómo se primero que todo cómo se hizo hincha de boca eso así se dice bueno yo me hice hincha de boca por mi viejo creo que desde que tengo uso de razón boca siempre fue lo más ya de pelearme en el colegio en los boca river yo era la que bardeaba a las gallinas por suerte viví una época dorada donde nada era eso y nada boca es todo para mí o sea decir todos los domingos es una desconexión de todo es amigos también porque uno boca es mucho más grande de lo que uno se puede imaginar más allá de lo que nos puede llegar a rendir futbolísticamente nada para mí boca es eso es amigos es familia es todo es todo Jessy bueno por mi parte por mis abuelos igual todas las familias de boca toda toda por parte de papá mamá todos de boca y el fanatismo en sí me agarró en la adolescencia que presidieron la cancha a los 16 años con mi hermana con Nati que creo que la conocen también desde la educación sí y ahí bueno el fanatismo fue muy grande y íbamos a todos lados de estantes locales íbamos a los jugadores para todos lados entrenamiento concentración después bueno por un tiempo me alejé de boca hace unos años volví a la cancha también que me conectó de vuelta con el club y bueno también conocí a mi marido en boca hace un año en la cancha no tenés contradicciones no traduclas a nadie mi vida afina en torno a boca así es así mi nena nació en la boca así todo y todo cada paso de mi vida está a boca extraordinario ¿Juan? sí así bueno yo me hice encha de boca por mi mamá y por las tías de mi mamá a pesar que mi papá era encha de boca es encha de boca tampoco tiene mucha pasión por el fútbol a él le gustan más los fierros y la realidad es que bueno disfruté una muy linda adolescencia creo que tuvimos muchas alegrías que logramos cosas muy importantes y ser parte de eso lleno a la cancha disfrutando es algo muy lindo y compartir conocer gente y también algo que rescato de estos últimos años es poder participar de la agrupación dentro de una gestión que le abrió la puerta al socio donde te encontrás con mucha gente que que hoy puede participar dentro del club con ideas con ganas con fuerza mucha gente joven y la verdad que bueno me siento muy cómodo siendo parte sintiendo la pertenencia de la agrupación y poder sumar desde desde nuestro desde nuestro lado ver el trabajo que hacen los chicos en los consulados en los últimos años empecé a vivir a boca desde otro lado y y me gusta muchísimo y disfruto muchísimo de viajar y con ellos y de disfrutar y poder salir del partido y ir a comer algo y reírnos mucho la verdad que bueno eso es lo que lo que es boca para mí desde chico y mis hijos son hinchas de boca y van a la cancha y la verdad que que es algo único y inexplicable chelo ¿cómo te hiciste intercambio de esta? no pero me parece que se hizo en un avión porque como todos hablan del mundo me parece que lo conocen en el mundo acá no sé me parece que es un avión no no increíble a ver este bueno te cuento primero mi viejo es hincha de boca no tenía la suerte de ir a la cancha siempre lo miraba por la tele o lo escuchaba por la radio algunas veces me delata por ahí la edad ¿no? pero bueno este sufría solo en la habitación pero después bueno los amigos de mi viejo enterándose de esto empezando a llevar a la cancha este pidiéndole permiso a mi mamá en su momento es que era gallina a ver si me dejaban ir y bueno por suerte este empecé de muy chiquito era la cancha y nada mientras estaba al partido uno miraba a la gente como gritaba y sinceramente pueden pasar los jugadores pero la gente siempre va a ser la misma y y es esa pasión que transmite así que la verdad que eso fue lo que lo que me enamoró de la de los colores así que no eso es fabuloso fabuloso y y hay algo que es importante es que por suerte uno siendo dirigente de Boca eh decir que el club si tiene dirigentes hinchas de Boca bueno este programa se llama De Boca desde la cuna a raíz que nosotros comenzamos con este programa con la con la comisión directiva anterior y sabíamos que esa comisión directiva eh no eran de Boca desde la cuna eran de otros de otros equipos y es de Huracán entonces nosotros por eso le pusimos de Boca desde la cuna al programa para dejar ratificada una identidad que hoy se manifiesta nosotros hacemos los programas todos los lunes y tenemos el orgullo de poder decirlo de las actividades de los deportes amateur cómo se abrió a los propios al barrio a los distintos deportes nos parece una cosa que hoy es del socio del club cosa que no ocurría con anterioridad o sea que no solo somos hinchas de Boca sino que no solo salimos campeones que es importante sino que la actividad que se da dentro del club hoy es impresionante con distintas cuestiones deportivas con fútbol con actividades recreativas el otro día estuvimos con el secretario con uno de dirigentes de cultura uno ve lo que hace la gente de cultura y se asusta lo que han hecho lo que han hecho ustedes con los consulados lo que hacen todos los días Juan Manuel las chicas la verdad que Dilda Jessica es impresionante la actividad del desarrollo que tienen y la otra cosa muy importante es que para hacer todo esto solo hay que ser hincha de Boca y tener ganas porque los chicos van a contar mejor que yo cómo es y desde dónde está la posibilidad de incorporarse a la agrupación azul y oro y no solo eso sino a partir de eso empezar a desarrollar las tareas que más le gusten con las cuales se sientan más identificados dentro del club ¿quién me cuenta cómo hago para sumarme al azul y oro? yo para restarme ya de bien alguna de las chicas que nos cuente primero bueno es muy difícil sumarse a la agrupación nos tienen que mandar un mensaje ya sea por Instagram por las redes Twitter Facebook nos mandan un mensajito nosotros lo contactamos le contamos qué hacemos en la agrupación siempre le contamos a la gente que estamos abiertos a escuchar cuáles son las ideas que tienen por más que les parezca que es algo ínfimo ridículo nosotros estamos dispuestos a escuchar y si vemos que es algo que puede llegar a funcionar nada se armarán los proyectos los estudiaremos y bueno siempre estamos abocados en aportar un granito de arena para que nuestro club sea más grande así que están invitados todos a participar de nuestra agrupación nos mandan un mensajito nos contactamos los invitamos a que se acerquen a nuestra casa también a compartir que está siempre abierta para todos y bueno después se van se van sumando les contamos los espacios en donde trabajamos donde se pueden también sumar justamente como comentaba Héctor en el sector en el espacio en donde se sientan más cómodos o sientan que pueden llegar a aportar algo y bueno hay un lindo grupo se armó un lindo grupo eso es impagable la verdad que el grupo humano que hay dentro de la agrupación azul y oro dan más ganas también de participar y también sentirse parte de porque no es solo una agrupación política hay un grupo humano que trabaja para el club y por el club y eso es está bueno a mí por lo menos me llena un montón Juan vos sos uno de los que rima la casa siempre ¿no? la casa del club la casa del club porque nosotros hablamos de las redes todos Instagram azul y oro ok en Facebook arroba agrupación azul y oro en YouTube agrupación azul y oro en Spotify agrupación azul y oro y en Twitter azul y oro guión bajo 1905 ahora sí Juan dale bueno estaba estaba pensando recién cuando la escuchaba Gilda en lo lindo que es los grupos la verdad que lo que nos conocemos lo que nos ayudamos independientemente de Boca a veces uno está pendiente de la situación del otro la solidaridad digamos y demás y como mencionaban ustedes soy uno de los compañeros que participa en la casa activamente y queremos también dejarle en claro a la gente que nos está viendo que nosotros tenemos una actividad social muy interesante en el barrio colaborando con diferentes comedores e intentando también ayudar a los diferentes colegios que tenemos cerca y bueno es muy lindo sumarse para además de presentar proyectos en el club poder dar una mano en el barrio que es muy necesitado y conocernos y llevar adelante algo muy lindo que es digamos ocupar un espacio en nuestro barrio en nuestra sede social poder comer un asado hablar de fútbol reírnos y eso es importantísimo y está buenísimo que la gente lo sepa para que le dé muchas ganas y entusiasmo de sumarse con nosotros o sea que hay que resaltar eso hablamos con filiales hablamos con peñas durante estos últimos tres años dos años y medio hablamos con consulados si hay algo que es parte sin duda de la identidad senéis y que está sumamente recuperado es el tema de la ayuda a los más necesitados esto puede pasar en cualquier país del mundo donde haya un consulado de boca y nos han contado en detalle donde haya una peña de boca donde haya una filial de boca y esto esto es identidad senense esto no es cualquier cosa no es casualidad es forma de cómo nosotros entendemos ser de boca y esto me parece muy valioso nosotros hacíamos durante la pandemia y hacíamos un mix de peña y consulado y lo curioso era que tanto la peña como el consulado en medio de la pandemia siempre nos decían esta cosa de recuperar la identidad boquense en la ayuda a comedores a los en la calle y demás ustedes Chelo siempre son destacados ya te lo dijo te lo dijo esto no eso se está volando no destacado la próxima vez que uno de un consulado aparezca en este programa le digo ya sé que el Chelo y Martín por la puta madre no lo decís la verdad que antes de hablar un poquito sobre todo lo que venimos haciendo igual nos queda mucho tiempo no nos olvidemos que el 20 de mayo cumplimos los 46 años de la agrupación siendo la más antigua dentro de boca que no es menos no es un tema menor así que nosotros te das cuenta porque no no sí totalmente totalmente entre Montero Estupendo y Morato vos sabés que nos reunimos y decimos que aquí fuimos la primera vez contra Macri con alegre género los chicos nos miran y dicen pero de dónde salieron son por eso así que para que la gente nos escuche que sepan que las puertas ya no están abiertas a la agrupación nosotros estamos trabajando dentro del club tenemos la suerte de tener nuestra oficina dentro del club poder hablar con distintas distintos socios socias explicarle todo cómo venimos trabajando y que siempre estamos pero agradecidísimos que gracias a la Azul y Oro estamos donde estamos entonces la agrupación es todo entonces la idea es poder trabajar poder trabajar y bueno y a poquito ir presentando distintos proyectos para poder presentarlo dentro de Boca y bueno trabajarlo porque no así como salió con su lado Boca Junior poder tener otro exitazo así que como dijo Héctor nos encuentran las redes y bueno nada solamente palabra de agradecimiento a la agrupación por todo esto por estos 46 años de vida que bueno que nos haya bueno confiado en nosotros y estar donde estamos ¿no? Yo quiero decir algo el día jueves tenemos un compromiso harto difícil hay que jugar contra el Deportivo Cali hay que ganarle al Deportivo Cali es el resultado que nos sirve y yo creo que lo vamos a lograr sin mayores dificultades pero quiero decir que revaloricemos y realcemos este campeonato porque el año cuando salieron campeones de las gallinas del torneo local ya antes era los torneos que ganábamos nosotros torneos locales eran torneos menores ellos decían no el tema de la copa ahora cuando ellos quedaron afuera de la copa y no quedaron fuera de la copa como nosotros con trampa este porque esa es la realidad nosotros ganamos los dos partidos y nos robaron los dos partidos este ellos quedaron afuera de la copa y entonces el campeonato local era extraordinario y lo que era ah bueno si quedaron afuera de la copa yo digo vamos a estar en la copa pero realcemos este campeonato que es el campeonato local que es el campeonato que hemos logrado conseguir y que es un campeonato extraordinario para Boca fue un campeonato muy competitivo en un fútbol muy competitivo y Boca ha hecho un desempeño brillante y eso lo tenemos que reivindicar además de que el juego vamos a ganar ahora no se salvan de la segunda pregunta la primera bueno desde cuando son hincha de Boca como se hicieron hincha de Boca ahora mandamos de vuelta al frente primero a Gildita y le preguntamos y esta es difícil ¿eh? ¿cuáles son los tres mejores jugadores de Boca para vos? de la historia yo puedo decir de la historia porque solo hace 61 años que veo a Boca desde que mi viejo a los 11 años me llevó a la cancha pero vos elegís lo que quieras vos elegís lo que quieras pero tenés que armar un podio dale que difícil voy a armar el podio en función de mis vivencias claro para vos en el podio en el número uno Martín Palermo lejos lo amo lo voy a amar y voy a estar agradecida siempre con él después otro jugador que era siempre fui muy fan de chiquita era del mono Navarro Montoya lo pongo en el número dos y bueno Juan Román Enrique Helme esos son los tres jugadores para mí que marcaron Jessica para vos bueno coincido un poco con Gilda pero difiero en el orden Román para mí el primero indiscutido en segundo lugar Martín y tercero el patrón el patrón Marmuda bien Juan Manuel bueno yo creo que por una cuestión generacional Riquelme es el jugador que más rescato de la historia de Boca por una cuestión sentimental para mí es Maradona por una cuestión de lo que es Diego para Boca y por una cuestión de que fue digamos de cuando era chico los primeros sentimientos hacia un jugador que me llamaba mucho la atención y yo quería mucho es el Beto Mársico gran jugador gran jugador Chelo los tres tuyos Pazuchi Rabina no tenemos muy buena relación con Quique Rabina siempre está muy dispuesto a un montón de cosas le mando un saludo que ahora está yendo al senior que juega en esta noche perdóname Chelo pero te interrumpo allí un jugador como Rabina ustedes recuerdan lo que era Rabina jugando al fútbol uno lo ve ahora atildado en su vestimenta en su expresión reflexivo reflexivo lo he escuchado varias veces ultra racional uno dice este tipo era el que jugaba al fútbol no será el hermano de él el que jugaba a la cancha volviendo al podio Román en el uno Riquelme perdón Román Riquelme en el uno Martín Palermo en el dos y Diego Maradona en el tres por una cuestión de que de lo que lo que representa a Diego lo que representó con la camiseta de boca y y a dónde llegó con la camiseta de boca o sea entonces para mí esos tres eso es mi pueblo ahora quiero que diga el podio Héctor Estupenengo porque en todo este tiempo no tengo podio todos los jugadores de boca no 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 te escapes mi podio podría ser un podio chico de digamos 30 jugadores 20 podría ser no te escapes no le escapes el culo a la jeringa porque el mayor placer lo hemos dicho a todos el mayor placer me lo dio Juan Román Riquelme porque es el fútbol que me gusta es lo que me gusta lo que me me da pleno placer de ver y de ser hincha de boca después los goles de Palermo son inolvidables hay robo porque la verdad a todos los que le preguntamos hasta ahora creo que el 99% en dos coincidían que eran Román y Martín diferían en el tercero eso sí si yo me voy a mi primera infancia yo tendría que decir Pablo de Valentín que me copaba tim 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 gol de Valentín y por jugar era Ángel Clemente Rojas sin duda pero también estuve en la cancha el día del penal de Roma no, no lo mío sería infinito me gustaba muchísimo de Seba Bataglia me parecía un jugadorazo no, lo mío es solo VG Madurga solo amor el gran jugador los goles de Madurga que gocé en la cancha de River por Dios cuando todavía nadie hablaba de los volantes con gran despliegue y velocidad el muñeco era excepcionalmente hábil rápido con panorama de juego no, no yo no puedo yo no puedo si tengo que elegir el hijo a Román el hijo a qué sé yo a Martín sin duda pero se me ocurren muchísimo la verdad que muchísimo el Ever Mastrangelo qué sé yo cualquiera no se olviden que yo vi jugar a Menotti en Boca muchachos yo también yo también claro porque jugaba en la reserva vi jugar a Corbata en Boca en la reserva y jugaba solo en los penales ni hablar de Ratín cuando la voz del estadio cuando estaba el flaco Herrera que estuvo décadas en la voz del estadio decía Roma Simeone yo soy volver a vivir menos mal que no están Plaki de Agostino sin ningún programa la verdad les queremos agradecer que hayan participado de este programa lo queríamos hacer con los compañeros de la agrupación queríamos sentirnos compañeros con ustedes de la agrupación que habían vivido esta alegría ayer en Córdoba les queremos agradecer seguimos juntos seguimos en esta en esta pelea por hacer un Boca mejor y nos encontramos nos encontramos y el jueves el jueves en el templo así que a de nuevo a hinchar por Boca y por el triunfo y por estar de nuevo en la Copa Libertadores les agradecemos muchísimo que hayan participado abrazo besos y Boca campeón abrazo abrazo saludos gracias gracias chau buenas noches porque no 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 Gracias por ver el video.